39 de la mañana, es tiempo de dar la bienvenida al ministro de inclusión social, Iván Granda, con él vamos a conversar, vamos a charlar un poco en estos días de emergencia, cómo están los temas, señor ministro, le enviamos un abrazo grande, parece que no suena, no, ya estamos en ello, lo estoy viendo, mandamos un abrazo grande al señor ministro, desde el panel central de Televisentro de la ciudad de Quito, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Señor ministro, iniciamos en materia, buenos días, el bono entregado hasta el día de hoy, ¿a cuántas familias y personas han sido beneficiadas? Bueno, efectivamente, solo el bono de protección familiar, primero vamos a saludar a usted, Roberto, y a la ciudadanía también, efectivamente nosotros lo que hemos entregado son 337 mil bonos de protección familiar, ya hemos llegado a un millón en cuanto a todas las bonos y asistencias que el gobierno nacional entrega, en función de las necesidades que tienen las personas de vivir el día a día. Ahora, señor ministro, han habido muchas quejas, si entremos a materia, nosotros estamos el día a día con la población, de que no saben de qué manera o qué forma pueden ellos ser partes, hay gente que realmente nos describe desesperados, hay gente que no tiene trabajo, y que no sabe de qué manera puede estar dentro de este bono, ¿qué parámetros están utilizando para que la población sepa? Sí, muy importante su pregunta, nosotros somos usuarios del registro social, es el registro social el que nos entrega una base de datos, es decir, son 400 mil nombres que nos entrega el registro social en función de que nosotros hemos descrito un umbral de protección, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Nosotros queremos generar un proceso de protección social a aquellas personas que viven del día, comercio ambulante, albañilería, pequeños comerciantes de bazar. Entonces, desde esta perspectiva, el registro social nos ha entregado 400 mil nombres. Ahora bien, nosotros estamos conscientes de que las necesidades no son de 400 mil personas, y por eso hemos ampliado para el siguiente mes, 550 mil personas más de función de una segunda fase del bono de protección familiar. El presidente de la República ya ha firmado el decreto ejecutivo el día viernes y se ha establecido condiciones para el pago el próximo mes. Lo que estamos preocupados es efectivamente de la corresponsabilidad de los ciudadanos para poder pagarlos y que no exista aglomeraciones de ningún tipo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hemos hecho es duplicar la protección social en función de la emergencia sanitaria y la crisis económica que vive el país. Señor ministro, pero ¿cómo saber que exactamente se está llegando a las personas más necesitadas? Bien, es cierto, es magnífico poder ampliar este bono de protección en esta emergencia, pero saber que se llega a las personas que realmente necesitan, eso por un lado. Y el otro lado, el tema de las polas que usted vean topó, o sea, estamos intentando tener un distanciamiento social, pero hemos visto en estos días de cobro que la ciudadanía no tiene claro la conciencia que debe tener. Sí, en un caso, tenga la plena seguridad que las 400 mil familias lo necesitan. ¿Por qué? Porque lo que tiene el registro social es un mapa social del país y establece quiénes son los beneficiarios en función de lo que yo le he descrito que es el umbral. Es decir, el MIES es cliente o usuario del registro social. La unidad del registro social no pertenece al MIES, funciona como Colombia, como Perú, es básicamente como el INEC, es un espacio en donde nosotros acudimos y solicitamos información para el pago. Entonces, en ese sentido, lo que se ha hecho, entiendo yo, en la metodología del registro social es generar un proceso de protección a aquellos ciudadanos que han dejado de trabajar en función de quedarse en su casa. Nosotros hemos tenido tres tipos de medidas como gobierno nacional disuasiva a través de los medios de comunicación, quédate en casa y todas las acciones que comunicamos día a día. El otro, coercitiva, que significa multar a cerca ya de mil personas que han sido puestas en prisión preventiva, en una medida coercitiva, 25 mil multados en función de y respetar las normas del COE nacional. Y la otra, la protección social, que vincula de que pasamos de un millón 25 mil familias que están protegidas a un millón 950 mil familias a fines de este mes. Y en junio, si es que la ley que está tramitándose en la Asamblea es tramitada favorablemente, podremos proteger un millón de familias más, que es lo que el presidente de la República nos ha planteado. Pero la conducta que nosotros hemos establecido en este particular es plantearnos una política de protección social intersectorial, no sólo a través del MIES, sino también a través de alivio social en la banca, a través de procesos en el IES, a través de condiciones en donde ampliamos el tema de la tarifa menor, en el caso de lo eléctrico, de la energía eléctrica, y así condiciones que van a ir generando alivio a los ciudadanos. La segunda pregunta, no me acuerdo cuál era la que me hizo. Ah, ya, los puntos de pago. Bueno, nosotros hemos establecido un proceso de cobertura social, como hemos dicho, en tan sólo un mes, duplicado la protección social. Sin embargo, también hemos establecido mejores niveles y condiciones de pago a través de corresponsales no financieros, es decir, de pagar no sólo a través de Banco Ecuador. La ciudadanía puede ir a 10.200 puntos, que significa los corresponsales no financieros. ¿Cuáles son? Banco del Barrio, mi vecino y mi banco. ¿Cuándo? A través del último dígito de la cédula. Si el último dígito de la cédula de la persona que nos escucha es el 1, puede ir el 1, el 11 y el 21. Eso plantea una condición de orden, y se ha triplicado casi esa capacidad de corresponsales no financieros. Pasamos de 3.200 puntos a 10.200 puntos. Entonces, lo que requerimos también es una disciplina y una conducta social. En varias ciudades del país no hemos tenido problemas, sí en tres ciudades puntualmente, Guayaquil, Manaví y Los Ríos. Y estamos buscando otras estrategias, desde la perspectiva comunicacional y otras, para lograr el objetivo común, que es que no existan aglomeraciones. Señor Ministro, esto puede ser muy técnico, lo que usted nos indica, pero el ciudadano común no lo entiende. ¿Qué es el umbral? O sea, el problema radica en que el ciudadano hoy por hoy tiene hambre, no tiene trabajo, está con una emergencia que no le permite salir a su normalidad. Y claro, yo pregunto, el umbral, ¿qué significa para que el ciudadano sepa si es o no acreedor a este bono? Es la descripción de lo que se está generando protección social. Es qué sujeto, qué ciudadano, qué familia está siendo protegida en función de sus condiciones socioeconómicas. Entonces, eso es el umbral, es describir qué sujetos o qué familias están siendo protegidas en función de una descripción social y una descripción económica. Ciudadanos que viven del día son parte de ese umbral. Por ejemplo, ahora dentro de la siguiente fase hemos planteado pequeños artesanos o artesanos que vivían del día. Otro umbral que se está protegiendo, otros ciudadanos que se están protegiendo, personas que se dedican a la pesca artesanal y que dejaron de percibir y dejaron de ir a pescar en función de la emergencia sanitaria. Entonces, por ejemplo, empleadas domésticas que perdieron su trabajo, muy fácil saber cuáles son. ¿Por qué? Porque ya dejaron de hacer, se les dejó de aportar en el seguro social. Pero como hemos dicho, nosotros lo que hacemos con la base de datos es establecer las formas de pago. A propósito del seguro social, señor ministro, entendemos que el seguro social tiene pues dado un plazo justamente para que los empleadores paguen en esta emergencia. No se los va a cobrar y ese es otro punto que también a los empleadores les tiene un poco a mal andar, les tiene por la falta de dinero. ¿Qué plazos ha establecido conjuntamente el Instituto de Contención de Seguridad Social para que puedan pagar estos haberes? Bueno, entiendo que son de dos a tres meses que los que se han solicitado como procesos de demora. Están establecidos también varios criterios en la ley para poder proteger a todos los sectores. Lo importante es que exista un proceso de protección social también en el sistema de seguridad social. Entonces esas son las medidas que el gobierno ha tomado para poder dar espacio, dar aire, no solo al empleador sino también al empleado. Le doy un sector, señor ministro, que se me viene a la cabeza, para protección. Los cantantes que viven en el día a día, aquellos actores que en las noches iban a las whats, iban a los restaurantes a cantar, ellos en este momento no tienen trabajo desde hace seis semanas. ¿Cómo llegar a ellos? Nosotros hemos planteado condiciones, por ejemplo, en donde se crucen bases de datos. A nosotros nos entregará el registro social ya en las próximas horas 200 mil nombres de los 550 mil que son los que estaban registrados en el registro social. Y de ahí, evidentemente, lo que se ha establecido es que el registro social, junto con una comisión, está planteando generar cursos de datos frente a estas necesidades. En eso estamos nosotros articulados. Y además de eso, si usted ve, ayer el presidente de la República anunció una política social y dispuso de que el señor ministro establezca acciones para proteger a este grupo en estas condiciones que han sido descritas por ustedes. Es decir, artistas que se dediquen, que tengan su forma de vida del día a día, que vivan justamente desde ese lugar diario. Entonces, el señor ministro de Cultura le podrá comentar con mayor propiedad en lo que consiste este plan de la protección a artistas que viven del día a día. Para la clase media, señor ministro, recordamos que hace dos semanas hablamos con usted, dos semanas y media, y justamente una de las preocupaciones era la clase media, porque es una clase sándwich. En este momento una clase media en la cual trabaja medias, donde recibe su sueldo tarde, y ha habido muchos despidos de por medio. Usted incluso ha dicho en varias declaraciones que hay que proteger el empleo. ¿Cómo, qué se está haciendo? ¿Cómo, cómo estamos rescatando esa clase media? Bueno, primero, existen alivios financieros con refinanciamiento, tanto en banca pública y privada, se lo ha planteado ya a la Asamblea Nacional. Los clientes del BIES pueden tener una reestructuración de financiamiento de sus préstamos hipotecarios, van a tener hasta 18 meses de gracia. Asimismo, el BIES, en alianza con la Corporación Financiera Nacional, CFN, podrán, a disposición de las MIPIMES, 50 millones en líneas de crédito. Para los de la economía popular y solidaria, existirán 50 millones de dólares más que pueden ser a bajo costo. Se han establecido, por ejemplo, acciones con las cooperativas de ahorro y crédito, que algunas de ellas, sobre todo las del sur del país, han refinanciado de forma directa tres meses dentro de... para el no pago, sino los intereses de establecer un proceso de refinanciamiento en los siguientes meses, ya cuando tengamos el proceso de recuperación económica. Hay la prórroga de aportes voluntarios y patronales en microempresas al IES, el diferimiento sin recargos de agua y luz, la ampliación del cupo de consumo de energía eléctrica para 1.4 millones de beneficiarios de la tarifa de la dignidad. Hay varios temas, como por ejemplo, el hecho de que en la ley que se ha enviado a la Asamblea se pueda considerar que dentro de los recursos recaudatorios de las decisiones económicas puedan establecer condiciones de que el 20% los pague el gobierno nacional en cuanto a las pensiones educativas de los estudiantes que tienen sus estudios y cuyas pensiones son menos de 500 dólares. Ahí la Asamblea ha dicho que podría ser mayor la cobertura, nosotros estamos de acuerdo evidentemente, pero se trata de recursos fiscales que se los requiere para poder generar políticas públicas en materia social. De igual forma, me parece que el acuerdo entre las partes, si yo no soy el ministro del ramo, podrá el ministro poder hablar con mayor propiedad, creo que es indispensable. Es decir, que las partes, el empleador y el empleado puedan llegar a un acuerdo de no pagar o que las jornadas laborales sean de 6 horas y no de 8 horas para no perder el trabajo. Que es lo que se requiere hoy cuidar, es decir, establecer condiciones para que las personas no pierdan el trabajo y por tanto sus condiciones económicas no decaigan. Y esta pregunta la hacemos, señor ministro, usted es el ministro del bienestar social, el ministro que tiene que velar por la tranquilidad también de todos los ecuatorianos. Volvamos al tema de los alimentos alimenticios, señor ministro, ¿cómo se está llegando, cómo se está distribuyendo, a cuánta población se ha beneficiado con todo esto? Bueno, nosotros hemos tenido dos fases dentro de la campaña, dar una mano sin dar la mano. Esta campaña es una campaña de la sociedad civil, de la empresa, de los lugares, de los municipales y demás, para buscar recursos para establecer kits alimenticios para las personas que más lo necesitan. Y en ese sentido hemos llegado ya a 750 mil familias con kits alimenticios, pero hemos establecido este mes, que ha sido básicamente una protección del Estado, que tengamos una segunda fase en donde podamos tener corresponsabilidad con los GATs territoriales, es decir, con los municipios, prefecturas que están a lo largo y ancho del país. Existe inclusive una decisión del 27 de marzo que establece que los gobiernos autónomos no descentralizados, municipios y prefecturas, pueden dejarle de pagar al Bede sus créditos por tres meses y esos recursos invertirlos en la alimentación de la población. De igual forma, el Bede en ciudades pequeñas, medianas e intermedias, dependiendo del tamaño, les puede establecer un monto de crédito para, por siete años, a una tasa de interés preferencial para que los GATs puedan ciertamente comprar alimentación y ayudar a las familias que más lo necesitan. Nosotros hemos llegado, usted podrá mirar a nivel nacional en distintos lugares del país. En Quito estuvimos en varios sectores populares y se entregaron este fin de semana gran cantidad de GATs alimenticios, inclusive cinco de mis compañeros ministros estuvieron en este espacio, pero efectivamente la solidaridad y las manos no alcanzan y por eso creemos que esto tiene que buscar una corresponsabilidad con los GATs municipales, con los municipios del país. Hay que hacerle una pregunta que es molestosa, pero toca hacerle, es una pregunta técnica, señor ministro. La crisis nos ha apaleado absolutamente a todos, sin duda la pobreza va a aumentar. Desde su cartera de Estado, ¿cuál sería el porcentaje que va a aumentar en el Ecuador en este año? Eso, a ver, existen varios datos y varios números que creo que son importantes establecer en este contexto. Cepal planteaba que 1.7 será el crecimiento antes del coronavirus. Luego, las decisiones que se han planteado y las acciones en función de varios multilaterales que han establecido la emergencia, no sólo aquí en el Ecuador, en Latinoamérica, habrá un decrecimiento del PIB, Europa decrecerá alrededor de 7 puntos, y Ecuador podría decrecer entre 3 a 6 puntos del PIB, es un decrecimiento de la economía ecuatoriana, y eso establece decisiones económicas que nosotros las estamos intentando plantear, no sólo ahora, desde octubre, corrigiendo la distorsión de un subsidio caótico como es el subsidio a la gasolina, que se va por las fronteras, que va al contrabando en Colombia y en Perú. Nosotros ya en octubre planteamos decisiones para el futuro, y decimos decisiones para el futuro, no pensando en las futuras elecciones, sino en las futuras generaciones. Desde esa perspectiva, también tengo que decirle que ahora enviamos un paquete de decisiones económicas hacia la Asamblea para ser tratadas, discutidas, conversadas con los asambleístas. Esperemos que la Asamblea Nacional tenga una discusión ciertamente constructiva, que puedan mejorar en varios aspectos las leyes. Creo que para eso están las discusiones largas que se tienen en el marco de la Asamblea Nacional, y que permitirán ciertamente invertir 908 millones en sectores como MIPIMES, pequeños, ayudas social, salud, kits alimenticios, que hagan que justamente no se tenga que, que varios ciudadanos no tengan que pasar a ser pobres en el país. Se estima que si es que no se toman las decisiones adecuadas, y si no existe una protección social adecuada con recursos que vengan de las decisiones económicas que tome la Asamblea, podríamos tener un millón de personas más en pobreza, es decir, 5.6% más en pobreza y 3.6 puntos en extrema pobreza. Y eso es lo que se requiere evitar. Por eso es que nosotros no solo nos hemos quedado con los bonos de asistencias temporales de la protección familiar, sino estamos ya pensando en cómo vamos a establecer una política social de protección en los próximos meses, que sea adecuada y esté a la altura de las necesidades sociales que tiene el país, económicas, y por eso hemos tenido un proceso de trabajo intersectorial en materia de política social. No solo el Ministerio de Inclusión Económica y Social, está el IES, está el Ministerio de Educación, tiene que ser local. El Ministerio de Relaciones Laborales, que es lo que nos permite tener una política sectoral adecuada en función de las necesidades que tiene el país. Y volviendo a eso mismo, señor Ministro, ya para finalizar, el COE Nacional ha propuesto que el 4 de mayo, en algunas ciudades y provincias, se comience a introducir una normalidad anormal. Ustedes, siendo parte del Ministerio de la Inclusión Social, del Bienestar de los ecuatorianos, me imagino ha trabajado de la mano con el Ministerio de Trabajo, con otras entidades, para dar protocolos necesarios a las empresas. ¿Qué recomienda el ciudadano? Sí, bueno, casi todos los protocolos, por ejemplo, para el sector industrial, para el sector de la construcción, se están estableciendo ya y están siendo colgados en la plataforma del COE Nacional, con el objetivo de que se vayan tomando las mejores decisiones en función de establecer, como usted bien lo ha señalado, dentro de recuperar un proceso productivo, pero siempre cumpliendo lo más importante, que son medidas de bioseguridad adecuadas, que permitan que las personas no se sigan contagiando, o que no tengamos un rebrote que pueda ser complicado para el sistema de salud pública, porque no podemos pedir que la gente no se contagie, en todo el mundo. Y esto hay que decirlo con claridad, así no sea popular. Las líneas y las tendencias de crecimiento siempre van a ser hacia arriba. Lo importante es que tengamos controlado y que las condiciones de contagio puedan permitir al sistema de salud pública responder de forma adecuada. Entonces, ahí nos parece importante las decisiones también que tomen los GATS municipales, quienes son los que, por ejemplo, controlan los mercados del uso del suelo, se han establecido tres tipos de alertas, más bien dicho, o de acciones. Si tienes semáforo rojo ahí, y se puede tener determinadas actividades, si se está en amarillo determinadas actividades, y si es que se está en verde, otras. Entonces, en ese sentido, nos parece que los GATS son los que mejor conocen su territorio, y también la disciplina social que sus conciudadanos pueden mantener. Entonces, en ese sentido, tendrán todo el apoyo del gobierno nacional, tanto en la fuerza pública como en el Ministerio de Inclusión Económica, el Ministerio de Salud, que es nuestra responsabilidad. Sin embargo, nos parece importante que podamos compartir esta responsabilidad con los GATS de cercanía, con los GATS que son los gobiernos que están en el día a día de los ciudadanos de cada cantón del país. Señor Ministro, envíale un abrazo grande, que las cosas sigan saliendo, aupemos todos para que el país agarre un rumbo, no el que nos gustaría, pero el que todos debemos apoyar para que las cosas vayan mejorando. Que la semana sea fructífera, señor Ministro. Un placer también, gracias. Gracias. Iván Grande, el Ministro de Inclusión Social, conversando sobre los bonos, las decisiones y el bienestar social de los ecuatorianos. Siempre una pausa.